¡Hola! ¿Qué tal a todos chicos? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Yo soy su amigo Raciel Jr. y una vez más vengo trayéndoles un video algo diferente porque tiene que ver con el lore de todo Apex Titanfall. Pero bueno, no me quiero enrollar en esto. Primero que nada, pues antes de comenzar el video, hay que dejar en claro una cosa. Como dije anteriormente, bueno, seas fan o no de la saga de Titanfall, debes estar consciente de que el universo es el mismo. Y que solo a diferencia de Titanfall, Apex Legends no requiere titanes para sus violentos encuentros. Sin embargo, el lore sigue siendo el mismo, 30 años después de la última entrega de Titanfall. Así que bueno, una vez aclarado esto, me gustaría continuar con la información original del video. Leviatanes. ¿Qué son? Muchas historias de altura. Estas criaturas gigantes habitan en su planeta, Leviatanes. Al parecer no poseen ninguna hostilidad hacia los habitantes de su planeta y a los aviadores se ven comúnmente volando alrededor de estas bestias. Aparte de su planeta natal del mismo nombre, los Leviatanes también se han visto en varios otros lugares de la frontera, incluida la cuarta luna de Demeter, en la que constituían una amenaza constante para la eventual destrucción de Air Base Sierra. Los Leviatanes también se pueden encontrar en la región que rodea el Cañón del Rey, o King's Canyon, como ustedes lo quieran llamar. Actualmente se desconoce cómo los Leviatanes han llegado a habitar tantos planetas en diferentes sistemas estelares. Aunque la especulación de Gruntz ha indicado que el proceso de panspermia es la explicación, ya sea natural o debido a la experimentación que la IMC introduce artificialmente formas de vida de Leviatán en nuevos mundos y ecosistemas. Ahí les va una curiosidad. Los Leviatanes son tan grandes que pueden afectar el cálculo de las coordenadas de salto de un barco. Voladores Los voladores, volantes o como ustedes los quieran llamar, son grandes criaturas reptiles que habitan en muchos planetas a través de la frontera dentro del universo Titanfall y Apex. Los volantes son criaturas grandes, aproximadamente del tamaño proporcional al de un titán. Estos poseen seis extremidades. Cuatro de estas extremidades son alas que permiten a la criatura volar por el aire a grandes alturas y velocidades. Las criaturas también poseen colmillos grandes en su cabeza, justo debajo de la boca. A menudo se los puede ver arrastrando y elevándose alrededor de las criaturas conocidas como Leviatanes, aferrándose a ellas y actuando como parásitos. A parte de su aparente mundo natal, en el planeta Leviatán también pueden verse, al igual que los Leviatanes, en una variedad de otros mundos, principalmente en instalaciones militares de IMC, como Air Base Sierra, el pantano que rodea la base de operaciones de la flota, el complejo de pruebas de armas plegadas en Typhon y base de oro. Al igual que los Leviatanes, los aviadores probablemente fueron transportados a base aérea a través de la panspermia. La IMC pues cría y transporta espécimes manualmente a otros planetas. Los voladores son lo suficientemente viciosos como para no tener reparos en contratar escuadrones de infantería totalmente armados y llevar humanos enteros, destrozando aviones de la IMC avanzados, atravesando vehículos blindados y causando suficientemente peligro como para que las alas aéreas estacionadas en Air Base a Sierra pues no puedan despegar por un periodo de alrededor de 6 horas durante pues estos reptiles están migrando. En Typhon y presumiblemente Leviatán, también se sabe que los flyers o los voladores se aprovechan de los Prowlers. Es otra raza de animales o de fauna que ahorita, bueno ahora sí que a continuación les voy a explicar. Aunque no se les ve atacando fuerzas activas, se les puede ver participando en los laboratorios de la división Ares. Aunque no se los puede ver en naturaleza hasta después de la destrucción de la base. Merodeadores o Prowlers como ustedes los quieran llamar Los merodeadores o Prowlers son tipos de criaturas hostiles encontradas en Tyranfall y Tyranfall 2 que habitan en el planeta también Leviatán dentro del sistema de Badlands y son una de las muchas criaturas que se han apoderado de la base Golden de la Corporación de Fabricación Interestelar. También habitan en el planeta Typhon donde la IMC los puso para aparente investigación o experimentación. Son criaturas rápidas, ágiles y mortales, comparables en tamaño a las de un tigre o leopardo masivo y son capaces de mutilar o matar fácilmente a combatientes formidables. Y bueno, ellos poseen garras y dientes afilados para mutilar y rasgar a sus presas así como placas. Espinas distintivas que cubren su cuerpo y se despliegan de manera similar a los pétalos de las flores. Los merodeadores las usan como parte de una exhibición de amenazas extravagantes y es probable que estas espinas se usen de otras formas como de comunicación entre criaturas. Y aquí les dan algunas curiosidades. Un registro de audio dejado por el Dr. Jefferson Boyle en efecto y causa una misión de Tyranfall 2 revela que al parecer los merodeadores saben apoyo. A pesar de su mención en The Art of Tyranfall, un libro en el cual nos enseñan todo el hermoso arte de Tyranfall, incluso en este libro sale Bloodhound y ni siquiera nos enteramos hasta que salió Apex. Bueno, pues en él y en varios fragmentos de diálogos de los grunts o de los soldados, los prowlers nunca se ven en el juego. O sea, no. En Tyranfall 2 sería su primer papel en el juego y también obviamente en el arte de Tyranfall 2. Planeta de origen Leviatán es un planeta dentro del universo de Tyranfall, ubicado en un sistema solar conocido como Badlands, consistente principalmente en exuberantes pantanos y valles áridos. Leviatán es conocido por su gigantesca megafauna del mismo nombre, junto con otros animales salvajes hostiles como los voladores o los merodeadores. Flyers, prowlers. Torres repulsoras o torres de repulsión. Son piezas masivas de las tecnologías desarrolladas por la Interester Art Manufacturing Corporation, lo cual abreviado todos conocemos como la IMC, y bueno, futuramente ya hablaré sobre los bandos y todo referente a la historia de Tyranfall, pero por el momento no lo voy a explicar. Eso será para otro video. Y bueno, ellos lo usaban más que nada para los fines de la seguridad y la defensa contra la fauna exótica, tales como los leviatanes y los voladores. Emiten sonido a una frecuencia inaudible para los oídos humanos, que es extremadamente fuerte y penetrante para los animales que pueden oírlo, lo que mantiene a los animales alejados de las instalaciones críticas de IMC. La tecnología Repulsor Tower fue pionera en base Golden, también conocida como Boundyard. Aquí la torre sirvió como un prototipo en el que se basarían los futuros modelos, sin embargo, fue abandonado décadas antes de los acontecimientos de los juegos. Eventualmente, las instalaciones serían atacadas por Marauder Corps, conducidas al sitio por Robert Parker Tau. La milicia esperaría recuperar los datos del sitio, en previsión de sabotear las torres situadas en la defensa de Airbus Sierra. La milicia recuperaría suficiente información sobre las torres para representar una amenaza. Y pronto lanzó un salto a la cuarta luna de Demeter. Los cañones de defensa orbital de IMC y la flota estacionada, ahí harían un imposible ataque frontal, por lo que en su lugar se utilizó un equipo de ataque encubierto, pilotos y titanes. Golpearían la base propiamente dicha, como una distracción para una operación encubierta dirigida por Sarah Briggs, para destruir estas torres, permitiendo a la vida silvestre invadir la base y hacer el trabajo sucio de la milicia. Esto se lograría mediante una modificación especial del Data Knife, conocido como Ice Peak, que cargó un programa especial para los Goblins de la IMC y Phantoms, lo que provocó que las aeronaves de piloto automático destruyeran las torres. Y así fue como los leviatanes pronto invadieron esta base, ayudando prácticamente a la milicia a destruir o contrarrestar a la IMC, por lo menos durante esta pelea. También se puede encontrar una torre en Training Ground Whitehead situada en Gridiron. Golden Base, también conocida como Tower Station Zulu o The Boneyard, es una base clasificada de la IMC, establecida en el planeta leviatán en el sistema de The Badlands. Aunque era funcional, era un centro de investigación altamente clasificado que se centraba en la tecnología de repulsión de la vida silvestre, específicamente en las pruebas que usaba Repulsor Towers para defender muchas instalaciones de la IMC, como Air Base Sierra y Training Ground Whitehead. Fue abandonado por la IMC 20 años antes de la batalla en Demeter, y desde entonces ha sido invadido por leviatanes, merodeadores y, oigan esto, dragones. En tanto historia, Golden Base se estableció varias décadas antes de la guerra de la frontera y fue el sitio de una extensa investigación clasificada de la IMC sobre la tecnología de repulsores de vida silvestre. Durante este tiempo Robert Barker Taub sirvió en esta base en una capacidad desconocida. Eventualmente la base fue abandonada por la IMC y dejada en los... Ahora sí que en los elementos, sí, ¿no? Los bunkers han estado expuestos a los elementos durante varias décadas, lo que significa que muchas partes de las instalaciones están destruidas por completo. A pesar de esto, los generadores de la base aún funcionan a partir de la batalla de la base Golden, Boundyard. Prácticamente este es un mapa multijugador que aparece en Titanfall y tristemente el cancelado Titanfall Online. Es un sitio negro abandonado de la IMC en el planeta Laibetan, conocido por su gigantesca megafauna alienígena del mismo nombre, junto a otras grandes criaturas. Y pues bueno, debido a su abundancia de vida silvestre hostil, se construyó un sitio negro para probar tecnología de la torre repulsora, o bueno, también la llaman como silbato para perros, que fue diseñada para mantener a la peligrosa vida silvestre indígena lejos de las colonias de IMC, cosa que ya había mencionado anteriormente. El hecho de que las torres repulsoras, o bueno, en este caso, la única torre repulsora aquí, no haya funcionado durante 20 años, y la presencia de un gran Leviatán permanece, implica, que fue abandonada y sufrió un distinto similar al de y sufrió un destino similar al de la base aérea en Sierra. Airbase Sierra Prácticamente es una base aérea establecida por la IMC en la cuarta luna de Demeter. Sierra es la ubicación de la base aérea del mapa y la misión de la campaña Las Tres Torres. Los elementos de esta base se usaron más tarde para informar el diseño de una simulación de juegos de guerra utilizada por los pilotos después de la batalla de Demeter. Airbase Sierra se estableció en una luna de Demeter con el propósito de defender la estación de carga de combustible crítico como la instalación más grande jamás construida en la frontera y la concentración más grande de energía en la IMC en la región. La base aérea es un lugar de importancia crítica para el esfuerzo de guerra del IMC. Está protegido por una flota dedicada lo suficientemente grande como para superar en número a la flota total de milicias combinadas. Esta flota incluye transportistas de la IMC como IMC Solaris junto con muchas alas de aviones. La base también tiene opciones de defensa estática incluyendo torretas antiaéreas pesadas. Sin embargo quizás el aspecto más importante de las medidas defensivas de la base son las torres repulsoras diseñadas para repeler la hostil vida salvaje de la luna como los leviatanes y los aviadores. Como estarán notando las torres repulsoras vista bueno en Kings Canyon tenemos una nada más pero estas tienen bastante importancia dentro de lo que es el lore y la historia de todo el universo Titanfall o el universo Apex como ustedes lo quieran llamar. Las criaturas mencionadas originalmente del planeta Leviathan fueron transportadas a la base a través de experimentos de panspermia el proceso de trasplante artificial de formas de vida de un planeta a otro entre paréntesis posiblemente para usar como defensa contra ataques externos los aviadores migran cada 6 horas lo que hace que el espacio aéreo local sea completamente inútil debido a la tendencia de los enjambres a destrozar a cualquier luchador que intente irse sin la existencia de estas torres. La base fue destruida por elementos del cuerpo Marauder poco antes de la batalla de Demeter utilizando los datos recuperados del asalto en Base Golden o en la Golden Base un escuadrón de operaciones encubierto encabezado por Zara pudo infiltrarse en la base y derribar las torres repulsoras que la protegían la base fue invadida dentro de las 7 horas de la batalla con solo el 30% de la flota estacionada ahí capaz de contribuir la defensa de Demeter batalla de Air Base Sierra la batalla de Air Base Sierra fue un combate luchado por fuerzas de la IMC y la milicia ya saben la guerra entre la frontera la batalla se libró en IMC Air Base Sierra situada en la cuarta luna del planeta Demeter y sirvió como la apertura que arrastrará el depósito de reabastecimiento de combustible a la lucha pesada tras la recuperación de los datos de la tecnología repulsor de la Golden Base en Leviatán la milicia dirigió su atención a Air Base Sierra donde se concibió como la mayor concentración de poder de IMC dentro de la frontera y lo que es más importante como un sitio de defensa fundamental para el único enlace hacia y desde los sistemas centrales un elemento de interés fue la presencia de vida silvestre hostil fuera de la base como leviatanes y voladores controlados por estas tres torres similarmente a la de la base Golden para permitir la entrada de la milicia en Demeter sin grandes pérdidas planearon sacar estas torres para permitir que la vida silvestre prácticamente causara estragos en contra de los defensores de la IMC debido a las fuertes defensas antiorbitales empleadas por la IMC la milicia no enviaría barcos capitales o apoyo aéreo al asalto debido a la presencia de voladores los barcos en la base solo podían lanzarse para ventanas especiales de tiempo cada seis horas lo que requiere pues la misión se lleve a cabo rápidamente antes de que los refuerzos de la IMC puedan unirse a la defensa de Demeter la mayoría de los combates durante la batalla tendrían lugar en los aeródromos que rodean la base como una distracción para permitir que Sarah Briggs se aventure solo a la base y destruya las torres desde adentro debido al refuerzo de las estructuras de la torre por parte de la IMC los explosivos convencionales serían inútiles para su uso en la destrucción de las torres sin embargo debido al éxito en la operación anterior en Tower Station Zulu la milicia pudo idear una alternativa el cuchillo inteligente un cuchillo de datos especialmente modificado que le permitiría a Bish hackear la torre y ponerla fuera de línea mientras las fuerzas de seguridad de IMC lucharan contra las tropas de la milicia en la superficie Cuban Blitz intentaría alejar a Sarah en los túneles debajo de la base disparándole en el brazo en la última instancia dos de las torres que protegen la base se derribarían de forma remota aunque la persecución de Blitz obligaría a Sarah a salir de la pista de aterrizaje en la superficie al enfrentar la posibilidad de una derrota la milicia pondría el cuchillo inteligente a un uso alternativo al piratear las rutinas de piloto automático de los muchos fantasmas y goblins estacionados en la base usándolos para volar la tercera y última torre cuando la fauna nativa comenzó a invadir la base las tropas de la milicia superviviente se evacuaban y se vinculaban con la flota principal para la batalla de Demet el IMS Solaris un transportador atracado en la base evacuaría con éxito la base si amigos prácticamente esto fue una anécdota de que tan importantes son estas antenas para el lore de la IMS o dentro de pues todo lo que es la historia de Titanfall y ya por último tendríamos lo que podría ser la existencia de dragones Hereby Dragons es la sexta misión de la campaña de Titanfall se lleva a cabo en Hardpoint Domination en Boundaryard donde se hallan huesos gigantes tal como en King's Canyon en Skulltown se cree que estos huesos son de dragones y no como se cree son de leviatanes Tras la eliminación de la IMS Sentinel Barker vuela una fuerza de ataque de la milicia a un prototipo abandonado de una torre diseñada para repeler la vida silvestre hostil al utilizar el conocimiento de las simulaciones de la guerra de la frontera que había desarrollado con McAllen en el pasado Graves predice el movimiento de McAllen y envía una fuerza de ataque para destruir la torre durante la batalla ambos bandos luchan por el control de los dos generadores que dirigen la energía a la antigua torre la milicia intenta operar la torre y analizar su funcionamiento mientras que el IMS intenta sobrecargarse y desencadenar su autodestrucción antes de que la milicia también aprenda mucho al respecto cabe aclarar que en Titanfall estaba genial el modo historia o sea no era como con cinemáticas te explicaban mucho pero sí que en el modo historia estaba genial que si tú perdías era un final alternativo o si ganabas era otro final alternativo esto era en todas las misiones no es este al final de toda la historia no esto es en todas las misiones y bueno lo que pasa es que si la milicia ganaba Bish envía un impulso a la torre para probar la información comprobada si la IMC gana el reactor se vuelve crítico y destruye las estructuras restantes en la base de cualquier manera la milicia recupera suficiente información para desarrollar una manera de cerrar las torres de forma remonta y bueno amigos prácticamente todo esto que les expliqué yo sé que tal vez a muchos les aburrió yo sé que muchos se aburrieron en el transcurso del video pero sí que es importante se me hizo importante denotar el por qué son importantes estas torres y por qué hay una de ellas en Kings Canyon el mapa de Apex Legends y bueno yo creo que lo que se viene a continuación respecto al pase de batalla 2 o el final del pase de batalla 1 será que destruyan la torre y tengamos ahora involucrada lo que sería la fauna que pues ahora mismo yo les expliqué todo al respecto de los voladores los merodeadores y los leviatanes en todo caso los leviatanes no representan ningún peligro ya que ellos prácticamente son como elefantes ellos viven caminan y obviamente si uno los molesta si que se van a defender pero los únicos peligrosos son los merodeadores y los voladores así que bueno chicos espero que este video les haya gustado espero que no se hayan dormido no olviden dejar su like me ayudarían muchísimo suscríbete si eres nuevo en el canal apóyame en mi canal de Twitch te lo dejo en la descripción y pues nada chicos nos vemos en un próximo video cuídense los quiero mucho y bueno ya que se fueron con una lección de historia de todo el lore de Titanfall y Apex pues cuéntenme ustedes que piensan que se va a venir próximamente les gusta la historia de Apex y Titanfall nos vemos en un siguiente video chicos cuídense los quiero adiós